Hola amigas, amigos, clientes de BTG Pactual en Chile, les damos la bienvenida una vez más a nuestra revisión semanal de los mercados y como es tradición partamos mirando que fue lo que determinó el movimiento de las principales macroclases de activos durante la semana pasada semana que obviamente estuvo marcada por el momento que está viviendo actualmente Israel tras el ataque de Hamas y las repercusiones que eso tiene en el mercado financiero, en particular en el mercado de commodities como ya lo revisamos en el video de la semana anterior, en esta en particular vimos una recuperación de parte de los activos financieros tanto la renta variable como la renta fija a nivel global muestran un avance de 0,7% los commodities también, con explicaciones bastante diversas en su composición, muestran una semana de rentabilidad positiva 2,75% mientras que el dólar a nivel global y este en particular contra desarrollados se aprecia 0,57% situación similar que experimentan los activos financieros locales donde vimos también una recuperación del IPSA en 2,09% la renta fija local se acopla al movimiento de las tasas internacionales y nos muestra una ganancia de 0,57% y tenemos otra semana negativa para el peso chileno descorrelacionado de sus fundamentos y pares regionales y vemos que sigue subiendo el tipo de cambio y se deprecia 2,26% del peso versus el dólar en lo que va del año, la parte inferior del gráfico, esta evolución de líneas azul, celeste, roja y gris nos muestra que las acciones a nivel global, esto es al cierre del viernes 13 de octubre muestran una rentabilidad de 10,39% la renta fija internacional, todo esto medido en dólares, una pérdida de 2,54% si miramos la descomposición de retornos accionarios por principales plazas bursátiles tenemos que prácticamente todas las principales muestran ganancias en la semana esto es el mundo desarrollado subiendo un 0,6% en la parte accionaria Japón liderando las ganancias con un 2,21% y el mundo emergente también mostrando una recuperación de 1,5% siendo liderado en esta ocasión, esta semana por Latinoamérica, 3,05% recuperando parcialmente las pérdidas importantes que se vio durante la semana anterior en el mundo de renta fija internacional tenemos que este 0,7% de avance se explica prácticamente por todas las subcategorías los bonos de mercado desarrollados en azul la parte izquierda del gráfico nos muestra que la deuda de alta calidad crediticia esto es investment grade avanza 0,91% la deuda high yield 0,58% y las diferentes mediciones de deuda emergente en dólares nos muestra que también hay un avance en particular Latinoamérica en dólares un 1,58% esto se explica en parte por una caída en las tasas bases en dólares prácticamente en toda la curva desde dos años en adelante y también por un mayor apetito por riesgo lo cual mantiene o incluso reduce los niveles de spread en alguna de estas partidas respecto al mercado de FX nuevamente en azul más oscuro la parte izquierda las monedas del mundo desarrollado el dólar se aprecia prácticamente contra todas excepción acá el franco suizo pero el resto muestra acá una depreciación algo más marcada en Australia y Nueva Zelanda y en el mundo emergente vemos que este tipo de monedas se aprecian versus el dólar y en particular las monedas latinoamericanas muestran un avance importante en el real en el peso colombiano y el peso mexicano el cual muestra una dirección totalmente opuesta en el caso del peso chileno que sigue nuevamente alcanzando máximos en el año cada semana y se deprecia 2,26% por último respecto a los índices financieros tenemos que en la semana hay un rebote importante en el precio del petróleo esto ya lo conversamos durante el lunes de la semana pasada el cual durante el desarrollo y el avance de los días de la semana previa muestra algo de moderación el nivel entre 80 y 90 dólares el barril tanto para el WTI como el Brent parecen ser un rango razonable de transacción considerando factores de oferta y demanda y asumiendo que el conflicto que hoy está en Medio Oriente no tiene una escalada a nivel internacional niveles sobre 100 dólares y mucho más obviamente sería algo esperable si es que se suman terceros y en particular si se comprueba alguna intervención directa por parte de Israel en lo que estamos comentando a nivel de commodities perdón, de metales por el lado de los que se consideran metales preciosos también hay un rebote importante en la cotización del oro y de la plata esto como activos que típicamente son denominados activos refugios ante el aumento de la volatilidad de los mercados y el cobre con el hierro mostrando una caída pero nada muy destacable junto con un rebote en los principales commodities denominados de agricultura respecto a la noticia de la semana la primera que tenemos para destacar es el dato de inflación en Estados Unidos para el mes de septiembre el cual en su medición completa o headline como se denomina en inglés tuvo una sorpresa en este caso negativa fue mayor a lo que esperaba el mercado el mercado anticipaba 0,3% para septiembre en su medición mensual y termina siendo un dato que alcanza un 0,4% y cuando uno resta las partidas más volátiles como alimento y energía la estimación de 0,3% coincide con el dato final y obviamente eso uno podría tomarlo como una mitad negativa una mitad positiva y en el neto cuando vemos la evolución de la inflación en 12 meses acá en este gráfico tenemos en el eje izquierdo 4,15% para la inflación core 3,7% para la inflación headline esto es porque los precios de los commodities y la energía en 12 meses han caído y después están los diferentes componentes de servicios sacando alimentos y energía los bienes sacando alimentos y energía alimentos y energía que componen así su contribución para determinar el tamaño de las barras y la medición en el eje derecho del gráfico cuando vemos la explicación y aquí pueden darle quizás zoom al video o si necesitan este cuadro nos piden la información y la podemos enviar pero este es un mapa de calor que nos orienta en la composición de la canasta inflacionaria en Estados Unidos por donde están las presiones o los números que están sobre la tendencia entre el año 97 y 2019 esto es en rojo y las que están por debajo de ese nivel promedio de más de 20 años en azul para el dato particular del mes de septiembre tenemos que la inflación considerando todos los elementos ubica en 0,4% como dijimos recién en septiembre sacando alimento y energía en 0,32% y sacando alimento, energía y lo que se considera relacionado con hogar o shelter en inglés 0,07% y está destacado en azul en la tercera línea de los datos o sea, acá obviamente al hacer el despeje la contribución de shelter en la inflación final es importante y obviamente pesa como pueden ver aquí la segunda columna lo que dice relacionado con shelter tiene un peso de 32,9% por lo tanto tiene una participación importante dentro de la partida inflacionaria y que en el mes de septiembre se acelera a 0,65% desde 0,29% o sea, acá obviamente esta inflación que tiende a tener un poco más de consistencia o más sticky como se denomina también en inglés está empujando la inflación al alza mientras que vemos que el resto de las partidas están relativamente algo más controladas sin embargo ya hay algunas luces que alertan que el problema de la inflación no estaría aún resuelto en particular vimos una columna en el mes de agosto por parte de algunos académicos en este caso Larry Summers en el Washington Post donde hace una analogía de lo que pasó en la década de los 60, 70, 80 con lo que estamos viendo hoy respecto a la inflación en un contexto de más largo plazo y acá el panel superior del gráfico nos muestra en términos acá están de alguna forma truncados para ver la evolución de la inflación en ese entonces la línea azul que muestra el periodo 1966 y 1983 versus la línea celeste que nos muestra del año 2013 a la fecha y hay un patrón similar de comportamiento hay un rebote en la inflación en la última la última medición y obviamente si es que la historia se repite podríamos ver que la inflación siga de alguna forma cayendo y eventualmente rebote en un par de años más acá para hacer una aclaración este rebote importante que es la inflación en la década de los 70 obedece no solamente a un déficit fiscal crónico sostenido y con poca visibilidad de solución sino que también a un shock importante de oferta por parte del mercado de petróleos junto con un déficit tanto de producción como de importación en su momento por parte de Estados Unidos algo que si bien se podría repetir un shock de oferta por parte del petróleo si el conflicto en Medio Oriente sigue escalando la incidencia y el peso que tiene hoy el mercado de energía dentro del PIB global es mucho menor que la década de los 70 pero adicionalmente el nivel de autonomía e independencia que tiene Estados Unidos en su mercado energético es totalmente distinto a lo que pasó en esa década así que hay que poner un poco de paños fríos también a estas analogías en relación a lo que pasó con la inflación en la década de los 70 y para no olvidar la evolución y el contexto de un poco más de 20 años seguimos con inflaciones más elevadas esta medición interanual para el CPI que es la inflación al consumidor el PCE que es una medición alternativa que mira muy cerca de la Reserva Federal y el PPI que es la inflación al productor en la línea de color gris por encima del promedio 2000-2019 pero con una tendencia bastante marcada a la baja y esto en las tres mediciones es inflación core por lo tanto sacamos la volatilidad del mercado de energía y de alimentos de la ecuación segunda noticia de la semana ya estamos con la temporada de resultados en los diferentes bolsas o índices a nivel global en particular en Estados Unidos esto es para el tercer trimestre del 2023 por lo tanto empresas que están mostrando sus números al cierre de septiembre de este año y la semana pasada tuvimos un grupo importante de bancos en Estados Unidos reportando sus resultados algunos también asset managers que muestran un crecimiento importante en sus utilidades por ejemplo JP Morgan casi un 39% de crecimiento que adicionalmente sorprende positivamente al mercado y aquí la conclusión preliminar es que los bancos esto es mezcla de bancos comerciales con bancos de inversión inversión perdón están mostrando buenos números los asset managers también como BlackRock buenos números que además están sorprendiendo al mercado y la nota de cautela permanece en los bancos denominados más regionales a pesar de que PNC es un banco relevante de un tamaño que ya uno podría considerar nacional en Estados Unidos pero puede haber una dinámica distinta entre este tipo de bancos con una geografía más amplia versus los que son más de nicho o con mayor presencia en alguna parte de Estados Unidos que esperar para la temporada de resultado actual en Estados Unidos nuevamente bueno este es un resumen de lo que espera el consenso de mercado en términos bien simples este trimestre sería ya el definitivo que deja atrás la caída interanual en utilidades a menos de lo que dice earnings donde se espera de acuerdo al consenso de mercado un incremento de 0,1% en las utilidades de las compañías esto responde a un 1,5% de crecimiento en las ventas y cuando uno saca la parte de financials y energy el crecimiento sería de 4,4% en las utilidades de 3,7% en las ventas típicamente las empresas americanas entregan un guidance de resultados que finalmente terminan batiendo esto es las estimaciones que recogen los analistas en base al input que entregan las empresas terminan siendo más bajos de lo que es el dato final así que no sería descabellado y racional pensar que el crecimiento de las utilidades este trimestre en Estados Unidos para el S&P 500 sea mayor a ese 0,1% y que queda para esta semana bueno más bancos mañana en particular Banco of America uno de los grandes bancos comerciales el Banco of New York Mellon un banco custodio y empiezan también los bancos de inversión junto con los bancos regionales tenemos a Goldman Sachs también el día de mañana algunos bancos regionales durante el miércoles y jueves y se suman algunas empresas de consumo discrecional o tecnológicas como Netflix también el día miércoles más adelante tenemos por ejemplo acá avanzamos la siguiente página tenemos empresas también acá ligadas a la banca regional y Tesla una empresa importante que el mercado sigue muy de cerca y que obviamente es bastante volátil también reporta el día 19 de octubre ya al cierre de la semana tenemos algunas aerolíneas junto con asset managers publicando sus resultados también para el cierre del tercer trimestre y por último respecto a los datos económicos lo que se viene esta semana tenemos en la noche datos de actividad industrial en Japón mañana ventas de retail en el caso de Estados Unidos junto con también producción industrial en China datos de agregados macro el PIB junto con la producción industrial y las ventas de retail datos de inflación para la eurozona junto con ventas de retail en Brasil y ventas de perdón y precios de viviendas nuevas en el caso de China ya terminando la semana tenemos las peticiones de subsidio de desempleo como es tradición en Estados Unidos y el dato de inflación nacional en Japón junto con tasas referenciales relevantes para el mercado financiero en China eso es por esta semana como siempre agradecemos la revisión de este video que sigan nuestras publicaciones en redes sociales y que revisen nuestros informes también de mercado muchas gracias y que sigan